Hay información de Último Minuto, enviamos señal hasta el Estado Sucre. Veamos. Ya llegó, ya está aquí el gallo pinto de Venezuela. La esperanza está en la calle. El sentimiento es uno, es reales al futuro. Yo defiendo a Venezuela, el mejor país del mundo. Maduro, Maduro, yo sigo con todo Maduro. Maduro, Maduro, yo sigo con todo Maduro. Y ahora, la verdad que hay en el pueblo, Nicolás, el dominio se quiere. Calentando al brazo, la lana de los ojos. La esperanza está en la calle. Por favor, la clave, los barrios asedidos. De la zona, los barrios asedidos. La esperanza está en la calle. En la zona, la clave, los barrios asedidos. ¡Vamos! ¡Uno, uño, uno, uño! ¡Vamos, Nico! ¡Todo el mundo, una bullita! ¡Levanten la mano los que aman a Venezuela! ¡Levanten la mano los cumaneses y cumanesas! ¡Levanten la mano los revolucionarios! ¡No! ¡Póngala, no, chiquita ahí! ¡Póngala, póngala! En segundo vamos a tener en este escenario escribiendo la historia buena de la patria desde Cumaná, desde el Estado Sucre para el mundo. Hoy, 9 de julio, a 19 días de la gran victoria ¡¿De quién?! ¡¿De quién?! ¡¿De quién?! ¡¿De gallo pintado?! ¡La esperanza está en la calle! ¡¿El pueblo unido?! ¡¿El pueblo unido?! ¡¿Y no han podido?! ¡¿No han podido?! ¡¿No han podido?! ¡¿No han podido ni podrán?! Este pueblo lo que tiene es amor ante el odio el amor, el trabajo de nuestro pueblo ¡¿Y si se meten con uno?! ¡¿Si se meten con uno?! ¡¿Si se meten con uno?! ¡¿Si se meten con todo?! ¡¿La lealtad te hace familia?! ¡Por eso, todos somos una gran familia! ¡Y debemos estar unidos como una unidad de combate, de paz, de amor! ¡Y ahora sí, ya viene entrando hoy, 9 de julio, desde esta tierra bendita, tierra de paz, desde Cumaná, suelta la música para recibir al Gallo Pinto ¡Y a la primera combatiente, Cíndia Flores! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Llegó el Gallo! ¡Desde la tierra de Antonio José de Sucre, recibimos al Gallo Nico! ¡Está bonito! ¡Hasta la victoria siempre! El telúas Pulvaиг,因为 el Gallomanas, que se saen un disco Por que al llegar el Gallo vinto Nicolas El telúas Pulvaig, uses apoyo Porque al llegar el Gallo vinto Nicolas NICOLA NICOLA Re MONDO Medios en las paredes, Nico en la calle, Nico en las redes, Nico en los medios, en las paredes. ¡Branco! ¡Branco, presidente! Brincando, 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 vaya presidente Nico blow, Nico blow, Nico blow, Nico blow, Nico blow, Nico blow Que el presidente dé una vueltita, que el presidente dé una vueltita Que con el flow de Nico en las calles se agita Y con el flow de mí, con la calle se agita Que el presidente dé una vueltita Que el presidente dé una vueltita Y con el flow de mí, con la calle se agita Que el flow de mí, con la calle se agita El celular, con la arriba Porque ha llegado el gallo, pintor y coraz El celular, con la arriba Porque ha llegado el gallo, pintor y coraz Nico en la calle, Nico en las redes Nico en los medios y en las paredes Nico en la calle, Nico en las redes Nico en los medios y en las paredes Nico en la calle, Nico en las redes Nico en los medios y en las paredes Nico en la calle, Nico en las redes Nico en los medios de las cuales Maduro, presidente Brinca, 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 brinca Brincando, brincando Baila brasileño Nico, flow, Nico, flow Dale, dale, amigo Dale, dale, amigo No caminas solo porque el pueblo está contigo Dale, dale, amigo Dale, dale, amigo No caminas solo porque el pueblo está contigo Todo el mundo la mano para arriba y me pega un grito Maduro, presidente ¡Woohoo! ¡Kumala! 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 Tierra de héroes Cuna de nuestro gran mariscal de Ayacucho Cuna del gran poeta Andrés Heray Blanco Cuna del gran Ramos Sucre Cuna del gran poeta Andrés Heray Blanco Cuna del gran poeta Andrés Heray Blanco Tierra que está invista en estos 25 años de patria y revolución Vengo llegando directo Yo las quiero también, mujeres Mujeres de Cumaná Mujeres, mujeres Juventud de Cumaná Hombres guerreros de Cumaná Vengo llegando directo Vengo llegando directo Arreglar Para atender al pueblo Fui de sorpresa Nos llegamos allá Río Arriba El empedrado Que se amplió Me dice la población Que el cauce del río era unos 30, 40 metros Y ahora son casi 200 metros de cauce lleno de piedra Allá en Barrio Blanco Llegué sin avisar de sorpresa Y qué hermoso ese pueblo Qué bravío ese pueblo Que se lanzó a las calles Abrazarnos Y les dije Tenía que venir Y vine Cumaná A ver con mis propios ojos Y a acelerar todos los planes y acciones Para recuperar completamente Cumaná 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 Aquí se combinan las consignas Por aquí estas mujeres tenían una consigna ¿Cuál es? Por aquí estos muchachos tenían otra consigna Son las consignas de un pueblo Que ha sabido resistir Que ha sabido luchar Estaba con el pueblo de Cumaná Cumaná Revisando Las casas Las calles Y llegamos con un buen sol Y de repente empezó a llover Y nos quedamos todos Caminando con la lluvia Recibiendo las bendiciones De la montaña Del cielo De nuestro Dios Maravilloso Creador Caminando bajo la lluvia El pueblo empezó a gritar Si Chávez se mojó También me mojo yo El grito De consigna Siempre rebeldía Yo le dije a la gente de Cumaná Que hemos tenido experiencias duras Le tocó a nuestro comandante Hugo Chávez Allá en La Guaira ¿Recuerdan? Aquel 15, 16 de diciembre De 1999 Mientras el pueblo Estaba votando Para aprobar su constitución Hubo la tragedia más grande Que se conozca En 200 años Que duro le tocó a Chávez Pero Chávez Unió la fuerza De un pueblo Que quería recuperarse Con el apoyo De la fuerza armada De los militares patriotas Y La Guaira Paso a paso Se recuperó La Guaira Renació Y hoy La Guaira Es uno de los centros Más hermosos Turísticos Que tiene Venezuela En su costa ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? La revolución Bonita Yo he visto En este pasar De estos años De guerra económica En plena pandemia Cuando estábamos Mamandini 2021 Por las sanciones Que pidió A esta gente Estamos claros ¿Verdad? Se nos vino Se nos vino Una lluvia Torrencial Y un deslave Increíble Sobre el pueblo Hermoso de Tobar En el estado de Mérida Desde aquí Desde Cumaná Mi saludo a Tobar Y todo el pueblo De Mérida Las montañas Andinas Y cuando mandé Al equipo Alante Nuestra compañera Delci Rodríguez Siempre al frente Y adelante Así son las mujeres Venezolanas Hechas para adelante Las imágenes Eran Espantosas Piedras gigantes De cuatro metros Y les dije Al pueblo de Tobar Llegamos Entramos Recuperamos Y Tobar Va a renacer Y palabra Comprometida Palabra cumplida Palabra cumplida Y Tobar Hoy es una belleza De pueblo También Foco turístico De allá De Mérida Lo limpiamos Todo Lo recuperamos Todo ¿Cómo? Con la unión Del pueblo Y las fuerzas armadas Del poder popular Lo mismo Lo mismo pasó En Tejería Aquel 8 de octubre 9 de octubre Del 2022 Y entramos Llegamos Pero cuando recorrí Tejería De verdad Era desolador Pero yo le dije Al pueblo De Tejería Siento un dolor Muy grande De ver Lo que he constatado Personalmente Pero no es tiempo De llorar Es tiempo De guapiar De trabajar Para recuperarlo Todo Y Tejería Renacerá Y Tejería Renació Del trabajo De la dedicación Y de la unión Cívico-militar ¿Y quién lo hizo? Allá Tejería Llegó Capriles Una vez A tomarse Un selfie Payaso Así es la derecha Chousera Payasa A ellas les gusta Llegar Y se alegran Cuando hay un problema Natural Un desastre Hacen fiesta Para lo único Que sirve esa derecha Es para hablar Paja Paja Y paja Y nosotros Al trabajo A la acción Así se lo dije Al pueblo De Cumanacoa Hemos pasado Una semana De limpieza Mandé a redoblar Máquina Personal Trabajo Porque se los aseguro Cumanacoa Renacerá Y será Una belleza Nuevamente Cumanacoa Cumanacoa No está sola El pueblo Nuestra Huérfano Trabajo 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 Están creativos Ustedes los Cumanese ¿Vale? ¿Ah? Y las Cumanesas Y me vine Directo Concilia Siempre Juntos Nos Vinimos Unidos Aquí en Amor Y con Diosdado Cabello Que estuvimos Recorriendo Las calles Diosdado Somos un equipo Somos una familia Cuando a mí me preguntan ¿Qué es el chavismo? Yo digo El chavismo Somos una gran familia Unida por el amor El amor a la patria El amor al pueblo El amor a la vida Como dijo nuestro señor Jesucristo En la Biblia Dijo nuestro señor Jesucristo Soy el camino La verdad Y la vida Nosotros Somos el pueblo de Cristo Somos el camino La verdad Y la vida Y llevamos Sus bendiciones Me alegra mucho Estar acá El cielo está Encapotado Me acuerda La canción De Ezequiel Zamora El cielo Encapotado Anuncia Tempestad El cielo Encapotado Anuncia Anuncia Tempestad Oligarcas Temblan Viva la libertad Oligarca El cielo está votado Anuncia Tempestad Oligarca temblan Anuncia Tempestad Oligarca temblan Viva la libertad Oligarca temblan Viva la libertad Las tropas de Zamora el toque del jardín derrotan las brigadas del Golo Malandrín ¡Origar, Cantemblad, viva la libertad! ¡Origar, Cantemblad, viva la libertad! ¡Aviva las candelas del viento baile! ¡Viva las candelas del viento baile! ¡Y el sol de la victoria alumbre en Santa Irés! ¡Origar, Cantemblad, viva la libertad! ¡Origar, Cantemblad, viva la libertad! ¡Los amores! ¡El que tenga oídos y oiga bien! ¡El que tenga ojos y oiga bien! ¡Que vea bien! Sobre todo que vea lo que estoy viendo en las calles de Venezuela lo que estoy viendo por aquí, lo que estoy viendo para allá de norte a sur, de este a oeste lo que veo es un pueblo empoderado feliz, movilizado y a la oligarquía se lo digo se lo digo cantando y si quiere, se lo digo bailando ¡Pero el 28 veo a Maduro ganando! ¡Ganando! ¡Que suenen los tambores! ¡Tambores! ¡Tambores de libertad! ¡Tambores de la vida! Ahora, fíjense ustedes, voy a hacer un examen. ¿Cómo está el 1 por 10 por 7 por acá por Cumaná? ¿Cómo está el 1 por 10 por 7 aquí? ¿Y por aquí? ¿Y por aquí? Yo quiero hacer un examen. Para que llegue a todo el pueblo de Sucre y de Oriente. Pregunta sencilla. Que hay que responderse ya para ir bien clarito. Bien clarito. Y bien clarita al examen y a la cita que tenemos con la historia de Venezuela el 28 de julio. Le pregunto al pueblo. ¿Ustedes quieren que llegue a Venezuela? ¿Ustedes quieren que llegue a Venezuela un presidente débil y manipulable? Oriente, este Oriente patriota quiere a un presidente de la oligarquía. ¿Ustedes quieren un presidente sin liderazgo, sin energía, que no conozca a Venezuela? Vamos a hacer el examen, pues. Un saludo a Jorge Rodríguez Gómez, jefe del comando de campaña. Por aquí se los envié el otro día. ¿Qué tengo aquí? ¿Sí se ve por allá? Y bueno, a través de redes y medios, mi mensaje a todo Oriente y a todo el Estado Sucre. Aquí tenemos 10 candidatos, 38 partidos políticos. ¿Quieren más democracia? Diez candidatos. ¿Quién es el candidato que garantiza la paz y la estabilidad de Venezuela? ¿Vivos, vivos, 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 vivos? ¿Ustedes quieren que vuelva la violencia y el aguarismo? No. Ellos tienen un plan para atraer paramilitares colombianos. para gritar fraude y tratar de incendiar a Venezuela eso es lo que quiere la familia de Comaná ¡No! ¡Lo vamos a permitir! ¡No! ¡No! Así que tenemos que ser vigilantes de la paz cuidadores de la paz y les digo por el poder creador de Dios por nuestro Señor Jesucristo en Venezuela yo garantizo la paz antes, durante y después del 28 de julio ¡Paz! ¡Paz! ¡Y solo paz en Venezuela! Primera pregunta consultar para ver cuántos sacaron en esta pregunta el jefe del comando de campaña dice que sacaron 20 puntos ¡Segunda pregunta! 10 candidatos ¿Quién de estos 10 candidatos tiene un plan un proyecto de verdad para el país y conoce a Venezuela? ¡No! ¡Nicora! 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 ¿Quién? ¡Nicora! 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 ¿Quién de estos candidatos derrotó la guerra económica, el desabastecimiento a Dollar Today y tiene las riendas de la nueva economía en sus manos? ¿Quién? ¿Quién de ellos estuvo con ustedes cuando la guerra económica y el desabastecimiento? ¿Quién creó los CLAP? ¿Quién hizo el milagro de la producción nacional? Esta última parte es como una ayuda, pues. Como decía María Bolívar, échame una ayudadita ahí, ¿vale? ¿Tiene alguno de estos candidatos de verdad la capacidad para llevar las riendas de la construcción de la economía que ya se va levantando en Venezuela? No hay duda. 20 puntos, tercera pregunta. Yo le voy a preguntar, pues, por si hay gente ni ni o dudando. Yo respeto a la gente, a todos. Soy un hombre demócrata y escucho a todos los venezolanos. Soy un hombre de diálogo y me he sentado en la mesa hasta con el mismo demonio, cara a cara. Nuestro Señor Jesucristo estuvo en el desierto 40 días frente al demonio. Y el demonio trató de engañarlo. ¿Quién salió victorioso? Cristo Redentor. Nuestro Señor Jesús de Nazaret. ¿Quién atendió al pueblo cuando llegó la pandemia? ¿Ellos? ¿O nosotros? ¿Quién trajo la vacuna y vacunó al 100% de los venezolanos y venezolanas? Estos. ¿Ustedes lo han visto trabajando con ustedes en las comunidades? ¿Y de dónde salieron? ¿De dónde salieron? Entonces la pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. ¿Quién de estos candidatos es verdaderamente independiente y no es títere de nadie? ¿Quién de estos candidatos no es manipulable por nadie? ¿Quién de estos candidatos no le tiene miedo ni al demonio? ¿Quién de estos candidatos tiene la bendición de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién? El muchacho de la película ¿Cuánto? ¡20 puntos! Falta la quinta pregunta. Uno hace así para que despierten los alumnos y que métele, métele. Quinta pregunta. ¿Quién de estos...? Yo quiero, antes, un preámbulo. Si ustedes ven a uno de estos señores en la calle ¿Saben su nombre? ¿Saben su historia? ¿Saben de dónde viene? ¿Se le puede dar un voto de confianza a alguien que tú ni conoces? ¿Que tú no sabes qué intenciones trae? Eso es un preámbulo. Porque uno debe buscar gente conocida y leal comprobada como le dicen usted es un hombre probado usted es un hombre probado comprobado Quinta pregunta ¿Quién de estos candidatos ha sido un hombre leal firme, valiente y es el hijo verdadero de Hugo Chávez Fría? ¿Quién? 20 puntos en las 5 preguntas para Cumaná Y como venir a Cumaná me trae grandes recuerdos de las veces que acompañé al comandante Hugo Chávez yo quiero invitar a Chávez a estar presente hoy y mira allá lo trajo una muchacha a nuestro comandante Chávez que venga con su canto con su poesía con sus bendiciones con su espíritu inmortal y vamos a cantar Chávez Corazón del Pueblo Podemos ayudar al mundo cambiar la historia en un segundo si ayuda te hará crecer tu corazón es bueno tu corazón es bueno Su corazón es bueno, su corazón es bueno, yo no soy Dios para decirte qué hacer, yo lo que sé es que juntos vamos a vencer, dice, vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, No más barreras, sí, con chave en el corazón de encuentro, vive tu vida, dale alegría, no pongas freno, grita al mundo entero, sí, vivemos, fuerte, tenemos chave en el corazón de encuentro, ¡Uno, dos, tres! Del corazón, del corazón, del corazón, con llave del corazón. Yo quiero un mundo sin pobreza, quiero el amor como bandera, te juro que te hará crecer. Su corazón es bueno, su corazón es bueno. Sí, yo quiero un mundo sin herida, yo quiero aprovechar mi vida. Haciendo siempre, siempre bien. Corazón es bueno, tu corazón es bueno. Yo no soy Dios para decirte qué haces, tu bueno me ha hecho ahorita. Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer. ¡Venga, me dice, cubana! Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. No más paredes, haz el dinero, sabes tu corazón, del corazón. Vive tu vida, dale alegría, no pongas renocita al mundo entero. Si viviremos y venceremos a mi corazón, del pueblo. ¡Epa! ¡Ya me gusta, todo el mundo preparado, la gente de Cuba, tienen que brincar con nosotros, con la Cuba, el público mejor de Venezuela, de arriba! ¡Astívate! 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 ¡Viva tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. No más paredes, haz el dinero, chame el corazón, del pueblo. ¡Viva tu vida, dale alegría, no pongas renocita al mundo entero! ¡Fuerte! ¡Si viviremos y venceremos a mi corazón, del pueblo. ¡Fuerte! 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 Fuerte! ¿Ves lo que somos nosotros? ¿Ves lo que somos nosotros? Una familia bonita, llena de amor por la patria y por el futuro al que tenemos derecho. ¡El que dude! que abra los ojos y los abre bien. ¿Qué son ellos? La derecha. ¿Qué es la derecha? ¿Qué es la derecha? ¿Qué son ellos? El odio. Son el odio. Son el daño y el engaño. Miren, 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 miren. Me gustaría estar sentado en una silla para explicarle esto. Bien arregladito. Ellos son el odio. El daño y el engaño. Por odio pidieron las sanciones. Contra la economía y al país. Y luego vino el engaño. Y los engañan. Vino el engaño. Nos quitaron el 99% de los ingresos al país. y luego vinieron a decir culpa de Maduro, culpa de la revolución. Ellos propiciaron la escasez y engañaron al pueblo. Que la manita, que la manita, manita, que carajo. Puro engaño. Luego hacen la guerra eléctrica. Ahorita están en eso. Guerra eléctrica contra los transformadores, las tanquillas, la transmisión en todo el país. Ya tenemos a varios presos. Varios están en el pote. Y yo pido a la fiscalía que le metan 30 años por traición y terrorismo. ataca en el sistema eléctrico y después viene el engaño. Culpa de Maduro, culpa de la revolución. Ellos crearon el dólar today. ¿Y cuánta vaina le echaron al pueblo con eso? Hasta que creamos un sistema sólido y robusto de estabilidad cambiaria y vamos recuperando nuestra moneda. Ah, pero primero hacen el daño y después viene el engaño. Y políticamente pusieron a Caprile. ¿Y qué hizo Caprile? Luego pusieron a Leopoldo López y a la Machado en las Guarimbas en el 2014. ¿Se acuerdan? Quisieron prender a Cumaná y ustedes no lo dejaron. Le hicieron el daño con la Guarimba y el engaño no la salida que ahora sí. Luego vino el engaño del 2015 y ganaron la Asamblea. ¿Qué hicieron ellos con la Asamblea Nacional? ¿Ayudaron al pueblo? Más bien pidieron sanciones invasión. Luego en el 2016 pusieron al viejito perverso de Ramos Alú y llegó Ramos Alú ¿se acuerdan? 2016 en seis meses sacó a Maduro. daño y engaño. Después pusieron a Julio Borges criminal asesino de niños y Julio Borges convocó la Guarimba 2017 ¿cómo sufrimos con esa Guarimba? hasta que los derrotamos con la Constituyente y Julio Borges fue el primero en pedir sanciones a Estados Unidos contra Venezuela daño y engaño y luego vino la guinda de la torta la rata pelúa de Juan Guaidó daño cuatro años y engaño pero hay gente que se deja engañar hay gente que salió a aplaudir a Caprile a Leopoldo López a la Machado hay gente que como que le gusta que le hagan daño y le engañen hay gente que se dejó engañar por Guaidó y ahora pretenden otra vez daño y engaño pero yo le digo como decía Lee Primera el cantor del pueblo está llegando ya se acerca el día de la justicia divina y terrenal porque el 28 de julio le vamos a cobrar todas las cuentas a esa derecha extremista que ha hecho tanto daño cada año vamos a pasarle toda la cuenta ellos son daño y engaño pero nosotros somos indestructibles invencibles porque como digo yo yo soy David y llevo la onda de David la onda de la victoria nosotros somos el amor la patria y el futuro de este país y puedo decir hoy 9 de julio desde Cumaná yo soy Nicolás Maduro Moro y desde Cumaná digo voy a ganar las elecciones del próximo 28 de julio por paliza vamos a ganar por paliza a los que han hecho daño ellos ellos son el odio nosotros somos el amor combatiente por la paz ellos son la violencia paramilitar y guarimbera nosotros somos la estabilidad y la garantía de tranquilidad de Venezuela ellos son los vendepatria traidores nosotros somos los hijos de Bolívar de Sucre de Zamora nosotros somos la patria rebelde independiente ellos son el pasado nefasto y nosotros somos el presente de lucha y el futuro grande que le espera Venezuela futuro milagroso futuro bendecido este me está pidiendo la chaqueta dejemos chaqueta en Cumaná la cuna de Antonio José de Sucre Cumaná que quieren ustedes un pataruco un pataruco un pataruco débil manipulable sin energía o quieren un gallo pinto triunfador vergatario gallo pinto vergatario llegó el gallo pinto Cumaná que se espanten los demonios y aquí está mi gallo pinto y aquí está mi gallo pinto tu mamá nadie a cuartelar con lo que lo leo leo lo que lo leo leo yo voy a mi gallo pinto tiene un pincel en el pico yo voy a mi gallo pinto y un estoque en cada escuela oh lo leo 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 lo leo leo yo voy a mi gallo pinto yo voy a mi gallo pinto tiene fuego en la pirana oh lo leo 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 lo leo leo yo voy a mi gallo pinto y tiene un arco de triunfo yo voy a mi gallo pinto en la cola barrizada oh lo leo 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 yo voy a mi gallo pinto ay es firme como tu canto yo voy a mi gallo pinto no oculta ningún secreto yo voy a mi gallo pinto ay si no hay gallero en la costa yo voy a mi gallo pinto que no le tenga respeto yo voy a mi gallo pinto yo voy a mi gallo pinto y quedando la lucha yo voy a mi gallo pinto y comer mi cuenero nuestras campañas electorales son de alegría de mensaje claro de optimismo de esperanza aquí no hay amargado ni amargada aquí lo que hay gente patriota valiente yo lo veo en cada lugar que voy hoy lo vi en cumanacoa el brillo en los ojos de la gente de cumanacoa y lo veo aquí en el brillo de los ojos de ustedes que es el brillo de los patriotas es el brillo de acucho cuando aquel muchacho de cumaná destrozó al ejército imperial para expulsarlo de américa del sur para siempre los imperios a venezuela no volverán ni con títeres los apellidos y las oligarquías no volverán a venezuela cumaná te lo digo yo me sé eso en inglés vamos a cantar en inglés porque a esa gente hay que hablarla en inglés son demasiado pitiyanqui mire 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 como es inglés en español es oigan oligarca oigan apellido verdad el pueblo unido pero en inglés así para que lo manden a sus grupos de whatsapp como que se llama ese programita de inglés de conocen dolingo bueno el que hace su dolingo se lo voy a regalar el de hoy listen early girls listen last night the people united victory forever pa que respete esa gente tengo los pelos en la mano y les puedo decir hoy 9 de julio pueblo de cumaná estamos ganando y ganando bien pero que nadie se confíe preparémonos quedan 19 días y cuando llega el 28 de julio y el gallo cante y suene la diana nos levantamos temprano y salimos al amanecer optimista a votar ya al mediodía debe estar la victoria en las urnas en las máquinas al mediodía y cuando lleguen las 10 de la noche cadena nacional presidente del consejo nacional electoral buenas noches venezolanos y venezolanas tengo aquí el reporte de las mesas y uno en su casa siendo las 10 de la noche y teniendo el 90% de las mesas escrutadas la victoria de nicolás maduro moros es irreversible y gritaremos y cantaremos volvimos a ganar ganó la patria ganó el pueblo de a pie y mi primer pensamiento será para el creador padre creador gracias por darnos la paz y por darnos esta victoria que marca el destino de venezuela por 50 años y después yo le pido al pueblo de cumaná de carúpano de cumanacoa de irapa de todo el estado sucre y de oriente con la victoria en la mano láncense a las calles a celebrar con alegría en paz en familia calle por calle avenida por avenida pueblo a la calle a celebrar la victoria a defender la paz y a cantarle a nuestro comandante Hugo Chávez Chávez te cumplimos te lo juro Chávez Chávez feliz cumpleaños número 70 el pueblo no te falló y decirle al espíritu inmortal de Chávez cumpleaños feliz con la victoria del 28 de julio ese es nuestro destino la victoria hemos enfrentado tiempos rudos hemos pasado roncha pero nos plantamos rodilla en tierra porque la patria no se podía perder enfrentamos sanciones y buscamos soluciones hicimos los cambios que había que hacer para recuperar la economía creer uno por diez del buen gobierno para oírlos para atender sus reclamos y si fuimos capaces de hacer esos cambios y transformaciones en las peores circunstancias yo les juro a este pueblo estoy preparado estoy bien preparado tengo la energía tengo la fuerza el conocimiento tengo el plan para ir en los meses y años que están por venir por más cambios más transformaciones para que venga un tiempo de bendiciones de crecimiento de prosperidad y de recuperación social de Venezuela si lo logramos en las peores condiciones se los digo el tiempo de la roncha quedó atrás lo que viene para Venezuela es grande es para mejor lo vamos a hacer unidos como siempre hemos estado en paz porque les garantizo esta gente no le voy a permitir que vuelvan las guarimbas ni que bochinchen más a Venezuela a Venezuela no le mochinchen más nunca bastante pueblo hay aquí bastante patriotismo hay aquí y yo convoco a todos los que amen esta patria a unirnos que no vayan a decir que no se lo dijimos se lo dijimos a tiempo si usted quiere ser feliz como una lombriz y si usted quiere el 28 de julio celebrar que Venezuela sigue en paz sigue independiente soberana y que viene en grandes tiempos de mejoría anótese a tiempo anótese a ganador porque nosotros vamos a triunfar y vamos a cantar el canto de la patria y vamos a cantar con los tambores y la parranda y cantaremos y gritaremos con Cumaná con Sucre con Oriente el canto que nos une a todos que viva Venezuela mi patria querida que viva que viva Cumaná que viva que viva que viva Oriente hasta la victoria siempre mi patria querida y el aliberto mi hermano fue Simón Bolívar viva Venezuela mi patria querida y el aliberto mi hermano fue Simón Bolívar Bolívar cuando era niño tuvo un sueño promisor de ser cuando fuera grande el padre libertador Bolívar cuando era niño tuvo un sueño promisor de ser cuando fuera grande el padre libertador viva Venezuela mi patria querida que el aliberto mi hermano fue Simón Bolívar viva Venezuela mi patria querida que el aliberto mi hermano fue Simón Bolívar no más puso el fiel de escuela tuvo un solo pensamiento libertad a Venezuela de todos sus sufrimientos no más puso el fiel de escuela tuvo un solo pensamiento libertad a Venezuela de todos sus sufrimientos que el aliberto que el aliberto mi hermano fue Simón Bolívar viva Venezuela mi patria querida que el aliberto mi hermano fue Simón Bolívar con su regio y con su espada desabrió todas las pruebas y su luz en Carabobo construyó una patria nueva con su regio con su espada desafió todas las pruebas y su luz en Carabobo construyó una patria nueva pero Venezuela mi patria querida y el aliberto mi hermano fue Simón Bolívar viva Venezuela mi patria querida y el aliberto mi hermano fue Simón Bolívar en su caballo palomo alopaba todo el día y en las tierras que pisaba hasta el yermo florecía en su caballo palomo calopaba todo el día y en las tierras que pisaba hasta el yermo florecía viva Venezuela mi patria querida que la libertad bien para un máximo Bolívar viva Venezuela mi patria querida viva Venezuela mi patria querida viva Venezuela mi patria querida y el aliberto mi patria es Simón Bolívar yo a Venezuela le digo al final de esta canción que cuando pienso en Bolívar se me enciende el corazón yo a Venezuela le digo al final de esta canción que cuando pienso en Bolívar se me enciende el corazón viva Venezuela mi patria querida y el aliberto bien para un próximo Bolívar viva Venezuela mi patria querida y el aliberto bien para un próximo Bolívar y así culmina el encuentro del candidato del gran polo patriótico Nicolás Maduro con la población de Altagracia en el estado Sucre un espacio en el que ratificó su compromiso por el diálogo y la paz y así despedimos este contacto de último minuto de Altagracia Gracias.